Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos en la tercera parte de Assassin's Creed Unity, tercer capítulo, recordad si no habéis visto los primeros, darle un clic al canal y los buscáis, los dos capítulos en la lista de reproducción, y vamos a iniciar esta secuencia 3. Ah, bueno, entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te vengas arriba todavía, Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se ha perdido, ya conseguiré colarme. Ahí tenemos la carta, recordadnos a lo que llegamos a entregar. Este tío es un idiota y que ganas de darle una hostia, pero vamos. Bueno. Voy al despacho de la Serg. Pues vamos. Este está ahí sentado, no sé quién será. Si esta es la casa de la Señora de la Serg, ¿estos quién son? Estos tíos que están ahí sentados. Parientes, chupópteros, retos a ver. Bueno, pues ahí está el despacho. Hay un cofre por aquí, a ver. ¿Dónde estás? Vamos a ver qué hay en el cofre. Hay que tener cuidado con los cofres. Antes se ha abierto uno en una casa. Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Y me han empezado a pegar. Entonces, ahora parece que los cofres están más... Digamos que tienen dueños realmente. Que entonces coges un cofre y les da igual a la gente. A no ser que estuvieran los guardias. Vamos a pasar la cartita ahí por debajo de la guerra. Ay, sana y salva. Solo con algo de retraso. Y ahora, vamos a palacio. Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. Ahí está la solución. Ven, ven, monami. Deja que yo me ocupe. Muchas gracias, joven. Pobre hombre, ¿cómo está? Bueno, pues vamos a ver qué hace Arno con la indumentaria. Y no sé, si vamos al palacio voy a haberle llevado la carta perfectamente al señor de la ser. Yo creo que todo esto va a tener sus consecuencias al final. Y yo creo que he estado avisando al señor de la ser de algo importante. Y vamos a ver dónde resulta esto, pero... Bueno, nosotros vamos a ver a Alice. Qué bien. Bueno, muy difícil no tiene que ser entrar ahí, ¿verdad, Arno? Sí, ver, dos invitados. El siguiente. Me tiene puesto el carvaje y todo ahí. Ahí está, saltando y ya está. Ya estamos invitados. Has entrado en zona restringida. Deja la carta. Bueno, aquí en teoría abajo no tendría que tener problema, ¿no? Estaría mal hecho si tuviera problemas aquí abajo. Porque los guardias no deben de conocer a toda persona que hay aquí en la fiesta, vamos. Mucho me pedirían la invitación. Escuchamos los fuegos artificiales. Qué bonito. Y, pues sí, sí, sí. Llamó la atención de los guardias. No sé por qué. Bueno, ¿dónde tenemos que ir? Ahí arriba. Vale. Vamos a subir por aquí. Espero que no me dé problemas. Y que la gente con el rollo de los fuegos artificiales, pues, no me cause un chivatazo de decir... ¿Qué hace ese tío ahí? Vamos, vamos, vamos. Eso es arno. Te vemos ágil ya. El tercer estado en armas y ellos celebrando una fiesta. ¿Y a qué viene la celebración? No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Nelisa. Tenemos que buscar a Elise. Vamos poco a poco. Que los guardias no se den cuenta. Con el mal genio que tiene este. No lo he soñado. Este me ha visto y, bueno... Con el calorcito de la chimenea como que... Aquí no... Será mejor volver. Se mueve. Y yo también. Continuamos a la siguiente sala. Aquí no hay nadie. Y ahora que la izquierda... Aquí hay otro. Voy a ser en el radar. Están todos tocadísimos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a un soldado muy aburrido. Que no se quiere mover. Se va a tener que mover. Ahora sí. Somate a la ventana. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Te voy a saltar por ahí. Vale, ahora se ha movido por otro lado. Ahora es el turno de salir por el balcón. No es cierto. Uy. ¡Eh, tú! ¡Baja! ¡Ya mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa... Me quedaré arriba. Bueno, ahora los guardias tienen que estar alertados de que hay un tío por aquí y que no tiene invitación. Y bueno, a ver si encuentro a Liz por aquí. Y bueno, a ver si encuentro a Liz por aquí. Está Arno aprovechando. Muy bien, Arno. ¡Eliz! Ah, la música es guapísima. Es igual que la secuencia del principio del juego. Cuando Arno va detrás de Liz. Me le ha que robar a la manzana. Le encantan las persecuciones. A ver... Liz... ¡Ey! ¿Llevas puesto un traje de mi padre? ¿Llevas puesto un vestido? No empieces. Me siento como una momia atrapada en esta cosa. ¿Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto? No, no es eso. Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren. Lo intenté, pero padre fue tajante. ¿Tu padre? ¿Qué? ¡Vete! Los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es complicado. Te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no, no, no. No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar. Venga, no seas crío. Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián. ¡Vete! Vaya. Esto no era la sala de billar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a asaltar. Aquí a salir. Dices escapar de la zona. Escabullete del palacio. Y no te metas en problemas. Bueno, pues aquí hay más soldados. Podría estar en la fiesta, pero no. ¡Qué pérdida de tiempo! Aquí no hay nadie. Están todos los soldados desquiciados de su trabajo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? A ver este que no me vea. Vale. Siguiente sala. Sala tranquila, no hay nadie. Pero aquí sí hay una y al final... Y dos a la derecha. Vamos, que estreme. ¿Quién va a venir aquí fuera? Es suerte ver estos dos los he jodido. 10 a 1 a que termino limpiándome vómito de ricachón de los zapatos. Vamos. Ahí está. A salida. ¡Uy! No me han visto. Bueno, se han puesto el zorso a mirar ahí, no sé qué. De la pared. Ahí está la salida a 50 metros. Vamos, Arno. Ya lo tienes. Está bien, Messier. ¿Ha bebido mucho champán del rey? Messier. ¡Messier de la SAC! ¡Messier de la SAC! ¡Siber! ¡Ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Hostia, qué cabrones! Van a pillar a Arno... ...como asesino del señor de la SAC! Y seguramente que la carta era para avisarlo de eso. Bueno, pues final de la secuencia 1, recuerdo 3. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis más de Assassin's Creed Unity en el canal. ¡Hasta pronto! Te jure ¡No! Gracias por ver el video.